La historia del huracán El boxeador al que quisieron culpar Por algo que no hizo jamás Y lo pusieron en prisión Justo cuando iba a ser campeón mundial Tres cuerpos tirados pudo ver la mujer Y otro hombre rondando misteriosamente Yo no lo hice, se apuró a decir Espero que me crean, yo pasé por aquí Mi nombre es Belo y estoy limpio señora Lo mejor será llamar a la cana ahora Y la mujer corrió a llamar Y la policía entró en escena Con sus luces rojas, tridentes, sirenas Mientras en un sitio muy lejos de allí Rubín y su amigo salían a curtir Él era un boxeador de peso mediano No tenía idea de lo que iba a ocurrir Cuando de repente la cana los paró Como la noche antes y la otra anterior Porque eran negros nada más Nunca podían estar tranquilos sin tener problemas con la ley Alfred de los sospechosos tenía un socio Y juntos inventaron el siguiente negocio Dijeron haber visto dos tipos escapar Parecían murciadores y salían del lugar De pronto uno de los heridos reaccionó Y de inmediato al hospital se le llevó Y a pesar de que estaba muriendo La policía le pidió que identificara al que le disparó Cuatro de la mañana y entran en el cuarto Trayendo por delante a Rubín esposado El moribundo mira apenas y dijo ¿Para qué traen este chico si él no lo hizo? Esta es la historia del huracán El boxeador al que quisieron culpar Por algo que no hizo jamás Y lo pusieron en prisión Justo cuando iba a ser campeón mundial Rubín el huracán era el mejor en su peso Pero no estaba hablando todo el día de eso Es mi trabajo decía Y lo hago por la guita Pero cuando termina busco cosas distintas Andar a caballo por un verde camino O pescar truchas a la orilla de un río Pero todo eso se acabó Lo metieron en una jaula donde Tratan de hacer de un hombre una rata Todo contra Rubín fue un violento avance El juicio fue un circo no tuvo ni una chance Los blancos del jurado le temían terror Como todo lo que significa revolución Y para los negros era un negro loco Nadie creyó en él ni siquiera un poco Y aunque no lo pudieron comprobar El jurado decidió que él fue el que cometió El crimen en el bar Rubín fue falsamente juzgado El cargo fue un homicidio en primer grado Y adivinen quiénes Testimuñaron a Alfredo y su socio Y hasta mintieron los diarios ¿Cómo puede la vida de un hombre Estar en manos de gente tan innoble? Toda esa farsa fue planeada Y yo me siento asustada De estar en una tierra donde no hay justicia cierta No, no Ahora hay criminales de saco y corbata Tomando sus martinis en sus terrazos Mientras Rubín se sienta solitario en su celda Un hombre inocente en una vida de mierda Esta es la historia del huracán Pero esta historia no termina acá Lo tienen que poner en libertad Y devolver cada minuto que pasó en la prisión Cuando pudo ser campeón ¡No, no! ¡No, no!